Buenas tardes amigos, como cada semana tenemos aquí a nuestra amiga, a nuestra colaboradora, es nuestra estrella del programa, Ana. Buenas tardes. Hola David, me alabas. A ver, estamos aquí en un especial porque ahora cada semana haremos un especial de avance de lo que viene el lunes y el martes en la biblioteca de la historia y tenemos que contar este avance maravilloso que nos viene el lunes y el martes en nuestros programas de curiosidades de la biblioteca de la historia que es, como título, James Dean y la maldición del bastardo. Una maldición que nos va a llenar ese corazón de conocimiento de la historia, también de la música y de lo que supuso James Dean para el rock and roll, pero sobre todo de esa maldición de ese 911, Ana. ¿Qué tenemos que explicarles a nuestros oyentes? Bueno, te voy a explicar un poquito para que nuestros oyentes... Hablan boca, hablan poquito de boca. Pero puedo decirte que les va a sorprender, igual que yo conocí la historia de James Dean, de ese Porsche 911, de aluminio, en el que cayó una maldición. Nadie sabe lo que ocurrió. Unos hablan de hechos paranormales, otros hablan de una maldición por su ex pareja y otros hablan de cosas que no se pueden explicar porque todo el mundo, todo el mundo que compró cualquier pieza de este coche después de ser de guázalo, murió y acabó en un ataúd dentro de su nincho o dentro de su tumba, ¿no? No vamos a explicar nada más. Nada más. Pero, desde luego, os esperamos este lunes y este martes en... La Biblioteca de la Historia. Y no os olvidéis, curiositáis TV, de lunes a viernes y algún sábado, historias extraordinarias que no os podéis perder. Hasta luego, amigos. Adiós. Chao. Os esperamos.